¿Y por qué no le creías a Miguel Ángel al principio? Hombre, pues no le creía porque, no sé, no estábamos acostumbrados. Y él era más joven estudiante y, claro, nos costaba trabajo creéndolo. Miguel Ángel lo aprendió todo sobre agricultura de su padre Miguel. Pero en la universidad, Miguel Ángel estudió agronomía y ahí lo aprendió todo acerca de la degradación del suelo y en contraste del gran potencial de la agricultura regenerativa. Hoy, Miguel lo está reaprendiendo todo de Miguel Ángel. Como él dice, me hace caso, pero creo que en los últimos años, creo que al principio él era más reticente a todo este tipo de prácticas. La forma en que Miguel hace agricultura es lo que la generación de Miguel Ángel hoy llama la agricultura convencional. Impulsada para saciar a un creciente mercado internacional, la agricultura industrial en todo el mundo introdujo tecnologías como tractores o pesticidas, con el fin de producir grandes cantidades de alimentos de la manera más eficiente posible. Unida a subvenciones para pequeños agricultores, esta época ayudó a sacar de la pobreza a los pequeños agricultores en España y gran parte del mundo desarrollado. Pero la agricultura industrial ha llevado a la naturaleza a su límite. Hoy, el sistema alimentario mundial consume más energía de la que produce y emite más emisiones de gases de efecto invernadero que todos los aviones, automóviles y barcos juntos. Eso es lo que Miguel Ángel se ha dispuesto a cambiar. Estábamos viendo que el cultivo del almendro era un monocultivo y con ese excesivo laboreo se estaba perdiendo la capa fértil de suelo, sobre todo en los cultivos en pendiente. Directamente la capa de suelo ya no es que la estábamos mejorando, no es que la estamos perdiendo. Y así pierde el suelo, pues pierde la calidad de la finca. Y entonces era completamente necesario. ¿Qué es lo que se veía? ¿Erosión? ¿Faltaba agua? No, lo que les digo, los almendros se ponían mucho más amarillos enseguida, por lo que fuera, no guardaba tanto la humedad, porque ahí ahora es caro un poquito y ahí hay humedad, seguro. Bueno, ahora porque ha llovido el otro día, pero que no haya llovido, siempre hay humedad y los almendros se les nota. La restauración del suelo que se está haciendo aquí yo creo que es necesario para mitigar también el cambio climático. No solo ya por que se produzca más, sino también por tener un planeta más sano y dejar a las generaciones futuras una tierra más fértil. No podemos pensar que nuestra finca termina en la linde, digamos. El entorno, el paisaje, eso está influyendo en nuestra propia finca, aunque mucha gente no sea consciente de ello. Pero todo el entorno que rodea una finca influye directamente en la finca. Entonces yo creo que hay que mejorar la propia finca y el entorno con plantaciones de árboles o determinadas técnicas que hagan que mejoren el paisaje. En España y en toda la Unión Europea, los pequeños agricultores obtienen grandes subvenciones y adaptan sus fincas a la producción en masa. Este mal uso de los suelos ha dejado a países como España con alrededor del 31% del territorio afectado por la desertificación. En toda Europa, los agricultores dispuestos a aplicar prácticas regenerativas no obtienen suficientes ayudas, dañando tanto al agricultor como al medio ambiente. Por eso, junto con más agricultores de la zona, Miguel Ángel fundó Albelal, una cooperativa dirigida por agricultores y el socio de plantación de árboles de cosia en España. ¿La agricultura ecológica es quizás también una oportunidad de crear trabajos en España? Sí, la convencional también. Es decir, tanto la agricultura convencional como la agricultura ecológica ambas crean puestos de trabajo. Yo trabajo en los dos sistemas de agricultura y también puedo decir que la agricultura convencional es necesaria. Pero, aparte de, como yo digo, aparte de agricultura ecológica, yo creo que lo fundamental es que el agricultor pueda decidir sobre el precio. Es decir, que los agricultores se profesionalicen un poco más y sean capaces de unirse para comercializar su producto. Nosotros pertenecemos al primer caso de negocio que tiene Albelal con ese objetivo, de nosotros mismos poder decidir orientar nuestra propia comercialización del producto. porque si no, como repito, estamos abocados al fracaso y a la baja rentabilidad. Eso es lo que pasa en la agricultura. A todas las cosas le pone el precio otro. Nadie pide nada. Pero si a mí la finca me diese la rentabilidad suficiente, por supuesto que viviría de la agricultura. Pero si digo, no se sabe porque dependemos de muchos factores. Pero ya les digo, es que no están acostumbrados. Tenemos otra finca ahí que está en el mismo paso, es decir, pasa todo el pueblo y todos los días porque está al pasar el pueblo de las primeras y está en un sitio que es un camino, como si fuera un camino, que es un camino público y pasa y está todavía la hierba más alta que aquí. Y nos tratan, ¡uh, joder, con lo bancal que tiene esa hierba también! No lo laborees, no lo hares, que parece que no, que es que no, te traen casi como de guarro, pero con perdón, los primeros años cuando empezamos hace cinco años de él se reían y él... Ay, perdón. La gente lo irá aceptando pero en los primeros años él ha tenido que soportar muchas burlas y yo muchas broncas con él. Es decir, ha sido desacuerdos, nunca hemos llegado a pelear entre un padre y un hijo, pero desacuerdos, por supuesto. Y a día de hoy también requiere mucho esfuerzo económico porque este tipo de manejo requiere una maquinaria específica y eso requiere un esfuerzo económico. Es decir, esto requiere esfuerzo económico y de tiempo. ¿Estás orgulloso de tu hijo? Yo sí. De lo que te ha enseñado. Yo sí. Sí, estoy orgulloso. ¿Por qué? Porque lo veo que vale, que vale. Yo por todos los sitios que voy y que lo acompaño lo miran, entonces pues es un padre. Lo he visto cuando da las charlas en todos los sitios, pues entonces se engrandece. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.